el servicio. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Sin novedad, sin novedad, todo correcto. Nos alegramos de que así sea. Rafa, es inevitable que tengamos que rememorar aquel suceso traumático. Exactamente, ¿qué recuerdas de aquella noche? Pues, si te digo la verdad, pues recuerdo poco. Recuerdo poco porque el coco es muy listo y vamos, horas antes de que tuviera el accidente, estuve en el gimnasio y del gimnasio pues iba a recoger a mi novia, actualmente ya mi futuro, a mi mujer. Y pues nada, salí, iba con la moto, perdí el control de la moto en su rueda trasera, pues hice un extraño. Y hasta ahí puedo contar porque ya me despertaba los cinco días del coma en el que estuve y lo único que recordaba es que había ido al gimnasio, no recordaba nada más. Entonces, gracias a Dios, ni lo recuerdo y tampoco quiero recordarlo, pues esto, que por fotos y vídeos que vi, fue duro, fue duro. Sí, fue muy duro. Nos hiciste pasar una mala tarde y unas horas muy angustiosas. ¿Tuviste claro desde un primer momento que tu recuperación y la rehabilitación eran para volver al servicio activo? Pues sí. De hecho, desde el primer momento en que me desperté, me di cuenta de lo que me había pasado. Además, se me quedaron varias cosas ya grabadas. Lo primero fue que lo que más me apetecía cuando me desperté fue que era un bocadillo de jamón y una Coca-Cola. Y después de eso, pues nada, lo primero que pregunté que le dije a mi mujer, ¿has llamado al trabajo para decir que no puedo ir? Así se lo dije. Entonces ella se echaba la mano a la cabeza. Y claro, ya fue cuando ya empezaron a venir compañeros, jefes, tal. Y lo único que me decían, tú tranquilo, recupérate, que ya todo lo demás ya vendrá. Y yo mi única y principal objetivo que yo tenía era comenzar mi recuperación lo antes posible, salir del hospital, empezar a entrenar, puesto que yo siempre practico mucho deporte y de hecho sigo. Y era pues volver a seguir vistiendo mi uniforme y a seguir desempeñando y hacer lo que más me gusta que hacer policía. Entonces yo lo tenía claro desde el primer momento. Sí, sí. Nos ha quedado bastante claro. Y ya que la has nombrado, Lourdes, tu novia en aquel momento, hoy en día, tu mujer. ¿Recuerdas qué fue lo primero que te dijo cuando tú despertaste? Pues nada, ella me dijo que eso, que había tenido un accidente muy aparatoso y que nada, que tranquilo, que no querían decirme que había perdido la pierna, puesto como estaba tan sedado y decían que no me iba a dar cuenta. Y bueno, yo fui quien le dije, ¿qué ha pasado? ¿Que he perdido la pierna en el accidente? Y ella me dijo, no, no has perdido la pierna, te han salvado la vida. Y digo, pues sí, así ha sido, no he perdido la pierna, a mí me salvaron la vida. Y gracias a la intervención tan rápida de una enfermera que tuve la suerte en ese momento en mi accidente que estaba allí, me hizo un torniquete, la rápida reacción del resto de gente, la ambulancia y tal, pues mira, me salvaron la vida. Entonces yo lo vi, como ella me dijo, no había perdido la pierna, me habían salvado la vida, me habían dado otra oportunidad de seguir luchando y demostrando que si se quiere, se puede. Efectivamente, sí. Son distintas maneras de concretar un mismo hecho, efectivamente. Tu Movimiento Sin Límites, el que surgió a raíz de tu rehabilitación, consiguió concienciar a muchísima gente que creía en ti, pero sobre todo en tu causa. ¿Qué nos puedes contar con el movimiento? ¿Siguen activo para ayudar a otras personas en situaciones similares a la tuya o en qué estado se encuentra ahora mismo? Pues sí, el movimiento surgió a raíz evidentemente del accidente, puesto que la prótesis que yo quería para continuar mi vida con total normalidad, pues es verdad que son bastante caras. Y pues ni los seguros ni las ayudas que te dan, pues permiten costearte ese tipo de prótesis. Y evidentemente con nuestro suerdo es complicado, es complicado. Así que bueno, un amigo, que ya el pobre en paz descanse, pues inició un movimiento, me saltó esa chispa, mi mujer empezó también a darle al coco y bueno, creamos una amiga suya que es diseñadora gráfica, me creó el logo. Yo tenía claro que yo no iba a tener límites, pues yo digo, esto es un movimiento sin límites porque yo voy a demostrar que se puede. Pues bueno, lo iniciamos, lo iniciamos y sin yo ni saber cómo, pues tuve una repercusión brutal, brutal. Pero ya no solo España, sino fuera de España ha llegado a no sé cuántos países. He visto camisetas, es una locura. ¿Qué pasó? Que bueno, pues conseguí el dinero en un tiempo récord, ¿vale? Para la prótesis. Y el movimiento, pues yo lo he continuado. De hecho, continúo con mi página, continúo con mi Instagram, con mis redes sociales. Y principalmente, pues para ayudar tanto al que lo necesite, porque esté pasando una mala racha, como ahora lo estamos orientando sobre todo en temas de opositores, ayudarlos a superar la oposición, a darle esos ánimos, esa motivación. Y por supuesto, pues yo mi logo, pues lo tengo ahí, mi movimiento, para causas solidarias, como, por ejemplo, me ha planteado no hace mucho Mr. Policía, es hacer unas mascarillas solidarias para que todo lo que se recaude sea donado para compra de material o para donar alguna causa benéfica. Y yo, pues, encantado de que todo lo que yo en un principio inicié, continúe esa solidaridad, como yo siempre digo, esa solidaridad sin límite, pues que no pade. Desde luego que el nombre está más que elegido, sin límites. Pues Rafa, has hecho historia, realmente has hecho historia con tu lucha por volver a ser policía. Nuestra pregunta es, ¿te ves un símbolo que puede haber marcado un antes y un después en el área médica de los procesos selectivos? ¿Cómo, cómo, cómo? Repítimela, repítimela. Sí, claro, vamos a ver. Tu historia de superación, el volver al servicio activo, ha marcado un antes y un después. ¿Tú crees que tu historia puede haber marcado un antes y un después dentro de los cuadros de exclusiones médicas o de las personas que tienen que pasar tribunales médicos dentro de procesos selectivos? Pues vamos a ver, el tribunal médico es duro, es duro decirlo, pero no me trató, no me trató bien. De hecho, yo era no, tras no, tras no, tras no. O sea, fue duro, fue muy duro. Y después de todo lo que ha pasado, que te den esa caña, una persona que ha pasado todo eso, si psicológicamente no está bien del coco, hostia, puede pasarlo muy, muy mal, que puede hundir mucho. ¿Qué pasa? Que bueno, yo, dicen que yo estaba hecho de otra pasta, yo lo que siempre he dicho, soy andaluzo y muy cabezón. Y digo, mira, voy para adelante, simplemente puedo demostrar que se pueden equivocar, porque todos somos personas y se pueden equivocar. Y voy a demostrarles que se están equivocando y que yo puedo seguir. Entonces, bueno, pues empecé mi lucha, gracias a Dios, la gané, la gané. Y yo creo que sí, que me han dicho que he podido marcar un antes y un después en la policía, o esa historia. Yo espero que para bien, que para bien y para demostrar, como muchos compañeros, me llamaron muchísimo, que habían caído en un pozo sin fondo, depresiones, la habían dejado con su mujer, familia, o sea, fatal, porque se sentían que no valían, que no servían. Y dices, hostia, cuando he visto tu caso y te he visto a ti, esa fuerza, lo que has conseguido, he visto otra vez la luz al final de este túnel. Y yo, pues, más que orgulloso, digo, pues, para adelante, lucha y demuestra que se han equivocado, porque somos personas y se pueden equivocar. Y, bueno, pues, yo lo digo, no sé si he marcado historia o no. Yo simplemente he hecho lo que me salía en ese momento, que era luchar por mi sueño y conseguirlo. Y aquí estoy. Efectivamente, aquí estás con nosotros. Una magnífica noticia. Para los que ya tenemos un poquito de edad, es irleable comparar tu caso a la película de Hombres de Honor, con un estelar Cuba Gooding Jr. Incluso, te lo voy a confesar, yo mismo recuerdo haberte escrito en Primavera CNP, en nuestra página, que eras nuestro Cuba Gooding español. Durante toda esta fase, antes de volver a pasar tu tribunal médico y volver al servicio activo, ¿llegaste a ver la película o te inspiraste en ella? Pues, si te digo la verdad, me lo tuvieron que decir, porque yo no sabía, o sea, había oído hablar de la película, pero nunca, aunque no la había visto. Entonces, a raíz de ya cuando yo ya empecé todo, me lo comentaron. Ve tal película que es que es un fiel reflejo a tu situación, a lo que tú has conseguido, a lo que estás haciendo. Y la verdad es que cuando la vi, y de hecho lo recuerdo y se me pone el vello de punta. Ve esa película y el cómo ese soldado consigue lo que consigue. Y a raíz de ahí, pues, me he puesto en contacto, o se han puesto en contacto conmigo incluso, policías de Estados Unidos, y de hecho cuando hice mi viaje de novio con mi mujer, estuve allí con un sargento, y me llevó por allá el comisario y me estuvo diciendo que los policías, como en mi situación, que allí estaban más que trabajando y además se peleaban por ir con ellos, puesto que los consideraban héroes de guerra. Y decir que una persona que ha sufrido algo así, que quiera seguir luchando por su país, dice que eso es digno de admirar. Y allí se pelean por salir con ellos a patrullar. Y yo me ponía la mano en la cabeza y decía, y cuando yo le contaba mi caso, se ponía la mano en la cabeza pensando, pero bueno, y como una persona como tú, como tú estás, y demostrando lo que estás demostrando y te dicen que no. Pues claro, ves esas películas, y eso te pega un subidón de motivación, de energía, que si yo ya lo tenía de por sí, más me pegaba todavía para seguir. Así que la verdad es una película más que recomendable para el que no lo haya visto. Bueno, a ti te costó un poquito más. A Cuba solo fueron 10 pasos. A ti te ha costado un poquito más la carrera. Bueno, los americanos ya sabemos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero a sus veteranos, a sus veteranos los respetan mucho más que aquí. Sí. Rafa, ¿qué fue más duro? ¿Los fisios o tu lucha contra la burocracia? Sin duda mi lucha, mi lucha contra la burocracia. Los fisios, gracias a Dios, tuve un equipo de fisioterapeutas impresionante. Yo fui el primer caso así que llevaba. Entonces, para ellos también fue un reto. Y mi fisio, una máquina, y aparte, pues como yo era una persona y lo sigo siendo muy deportista, pues yo siempre intentaba dar el 105%, el 110. Siempre intentaba dar un poquito más. Entonces, para mí, la rehabilitación fue como otra competición deportiva en la que intentaba mejorar, mejorar, mejorar para llegar a esa meta. Pero la lucha burocrática es lo más duro porque eso, más que físico, es psicológico. Y eso no, eso no, eso quizás, eso es lo duro. Eso es lo duro. Así que, por supuesto, la lucha más dura fue la contra la burocracia. Claro está. ¿Pensaste en arrojarla todavía en algún momento? Pues, en algún momento se me pudo pasar por la cabeza el pensar si de verdad podía servir o si, a lo mejor es que yo estaba muy loco. Pero bueno, gracias a Dios eso eran momentos así fugaces y corriendo siempre mi mujer estaba ahí la primera apoyándome y diciéndome que para nada, que yo podía y que lo iba a ganar y que para adelante y pese a que muy pocos compañeros, muy pocos, apostaban y pensaban que lo fuera a conseguir porque es verdad que aquí en la policía es que he sido el primero entonces en marcar esa historia. Pues bueno, yo decía, bueno, pero es que yo estoy yendo con la verdad, estoy demostrando que se puede, ¿por qué me van a decir que no? Y es verdad que en algún momento si se me ha podido pasar por la cabeza el pensar también ya no solo el que yo haga, sino merece la pena que yo vuelva después de cómo me lo están agradeciendo, o sea, todo lo que yo he hecho. Pero bueno, siempre lo que ha primado y ha ganado es mi vocación y lo que a mí me gusta la policía porque para mí ser policía ya te digo, no es un suerdo ni muchísimo menos porque ya te digo yo que como lo que yo cobraba cuando me jubilaron a lo que estoy cobrando ahora me lo gasto en café y en gasolina, o sea, que no es que es porque me gusta. Entonces, bueno, la verdad la verdad que que alguna vez se me pudo pasar pero vamos, la fuerza la fuerza y lo que a mí me gusta este trabajo pudo con todo. Pues sí, la verdad es que esto es más que un trabajo es una forma de vida como la mayoría de nosotros decimos. Efectivamente. Claro, ¿te sentiste abandonado por la administración? Pues bueno, más que abandonado es como siempre decimos incluso como yo le digo a los chavales de práctica somos un número, somos un número para la administración, somos un número y tú puedes ser tener un expediente brillante de cursos, de ascensos, de felicitaciones, de no haber tenido ni una baja en los 12 años hasta que yo tuve el accidente. O sea, impoluto. Y ahora es un número y le da igual 8 que 80. Los de arriba no te conocen. Ahora mi jefe directo sí que es verdad que mi jefe directo de comisario y compañero chapó. Pero claro, un jefe de aquí contra los de arriba esos son ya puestos muy burocráticos y bueno, pues eso va de otra manera. Eso está... Entonces, ahí sí me sentí y me sentí abandonado pero tampoco me sorprendió porque ya te digo, yo sabía ya de por sí que somos números y ellos no... De hecho, cuando yo iba al tribunal eran 5 minutos lo que yo estaba allí. Ni me hicieron pruebas ni nada de nada. Yo les soltaba todos los informes y con la ilusión de que los leyera y de que vieran que se podían estar equivocando y que yo estaba más que apto. Pero bueno, me sentí ahí algo abandonado pero como tantísimo y tantísimo compañero no sé yo que nos sentimos a día de hoy y cada vez más por desgracia. Pues sí. Vamos a intentar sacar al lado positivo de todo esto. Pues sí. ¿Recibiste apoyos oficiales? Pues apoyos oficiales a nivel corporativo ya te digo algunos me llegaron me llegaron que iban a llamarme o que iban a decirme pero no... Se quedó ahí. A lo mejor perdieron mi teléfono y no pudieron no pudieron llamarme pero a nivel ya te digo a nivel de mi comisaría provincial y local chapó jefe incluso que yo no he tenido pero que conocieron mi caso y a día de hoy inclusive he coincido con algunos comisarios de tal y chapó o sea yo me quedo alucinando de todo lo que me dicen y luego a nivel también político sobre todo aquí de mi ciudad pues también chapó también recibe bastante apoyo y bueno gracias a Dios de los que tenía que recibirlo lo recibí en el momento que tenía que recibirlo algunos que en su momento pues a lo mejor perdieron mi teléfono bueno rectificaron y lo recibí después así que dentro de pues yo siempre muy agradecido Bueno ya sabes que a veces las agendas se borran misteriosamente Sí pero bueno ¿A quién le diste las gracias una vez que ganaste tu batalla irás de nuevo a acto a esa primera persona a la que le diste las gracias? Pues mira si te digo la verdad fue estaba en Madrid estaba en Madrid ese fin de semana porque me llamaron para estar en el IFEMA en la feria de Orto Medical una marca una marca de cover para la prótesis pues me cogió de modelo y pues bueno me mandaron me llevaron a Madrid me costaron allí todo para estar allí de modelo de su marca y yo allí encantado y y me acuerdo que era el sábado por la mañana veo una llamada de mi abogada y y cuando me dice Rafa hemos ganado hemos ganado hemos ganado y ya de buena primera yo ya no sabía qué hacer o sea si yo el día que cuando con 19 años aprobé la policía y vi a quién era el ordenador apto no sabía cómo reaccionar si llorás si reís pues aquello fue igual pero multiplicado por mil puesto que a veces una lucha titánica entonces claro en ese momento yo dando las gracias a todos lo primero que hice llamaba a mi mujer mi mujer bueno llorando llamaba a mis padres y cuando llegué bueno eso fue fueron unos días apoteósicos apoteósicos y loco loco perdido normal es una lista muy larga de agradecimientos agradecimientos muchísimo claro actualmente estás destinado en la unidad de participación ciudadana vale por las declaraciones que te hemos podido leer en prensa y en radio siempre has comentado que eres apto para realizar tareas no operativas dentro de la policía nacional pero sabemos que eres capaz de trotar subir escaleras nadar realizar esfuerzos bastante grandes ¿por qué en un puesto operativo te ves capacitado? pues sinceramente me veo capacitado pero también te digo que aparte de ya todo lo que yo creo que yo tenía que hacer en la calle de guerrear gracias a Dios he guerreado todo lo que tenía que guerrear me encanta la calle pero también tanto por seguridad mía como por seguridad del compañero y evitar posibles problemas que pudiera que pudiera haber prefiero apartarme en este caso de la peligrosidad de la calle y pues dentro de todos los puestos que yo solicité uno de los que a mí me gustaba muchísimo era la participación ciudadana puesto que es un puesto de gestión pero también con algo de operatividad puesto que tienen mucha relación con los ciudadanos dan muchas charlas que es algo que he descubierto que me encanta van a muchas asociaciones tienen mucho contacto y con muchísimas unidades ¿vale? a la hora de eso de hacer exhibiciones charlas en fin es un puesto que yo veo puede ser un puesto de gestión a la par que también operativo dentro de su operatividad entonces yo encantado cojo mi seta voy a unos sitios a otros a donde me manda mi jefe o sea que la verdad que yo súper contento súper contento y espero ya quedarme ahí por mucho tiempo porque la verdad que eran puestos de estos que dentro de la policía sabes que hay mil sitios pero muchas veces no saben ni dónde están incardinados ni qué hacen y este puesto pues empecé empecé ahí a investigar Lito le mando un saludo al señor Lito participación en Marbella y bueno pues me empezó a informar 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 me gustó mucho y bueno pues aquí estoy dando mucha guerra ahí en participación correcto muy bien ¿qué va a ser de la carrera de Rafa Prieto dentro de la policía? Pues la carrera pues ahora esperar a que pase el coronavirus esperar a que pase y que otra vez se vuelva a normalizar todo y por supuesto donde yo lo dejé parado aquel 2015 que tuve la siguiente que estaba preparándome para ascender mi carrera o sea mil cosas que tenía en mente la he ido haciendo y ahora pues evidentemente la he retomado la carrera el tema de ascenso pues cuando salga cuando empiecen a salir plaza porque ahora mismo está la cosa un poquillo parada el momento que empiecen a salir por supuesto que que yo quiero seguir ascendiendo y seguir promocionando y demostrando y seguir demostrando que sin límites se puede todo es posible y que si se quiere pues para adelante como escucho una vez lanza tu corazón y se va a buscarlo y hasta que no lo cojas no pares y eso es lo que yo aquí en esta empresa pues hice hago y seguiré haciendo y seguirás marcando historia pues sí Rafa ¿has vuelto a conducir una moto después de tu accidente? no no he vuelto a conducir no porque me dé miedo ni mucho menos sino porque me puede costar un divorcio entonces entonces no me he montado me he montado en una de las al principio en una de las de la quedada solidaria que me hizo un grupo de motelos de la policía y demás me he montado y me encantan las motos y me encantaría volver a tener motos pero es verdad que ya he tenido unos pocos de sustos y este último fue un susto muy muy gordo y mi mujer me lo dijo claro si coges una moto te sales tú y la moto de la casa directamente pues la he dejado apartada como mucho coges la bici y ya está bueno al final son dos ruedas también Rafa en este espacio que hemos creado queremos tener un espacio para los opositores esos con los que tú estás tan en contacto ahora participación ciudadana y durante tus tours motivacionales y les queremos dedicar un pequeño espacio ¿qué te aporta compartir tu experiencia con ellos durante tus charlas motivacionales? pues la verdad que igual te vuelvo a decir era una experiencia totalmente nueva que Enrique compañero de de Alcalá de Henares Sevilla me llamó y me propuso que si me interesaba ir a tomar a dar una charla a opositores yo en un salón de actos donde había 200 personas y yo pero eso bueno venga yo voy y cuando me metió allí no te habías preparado nada que yo te voy a hacer preguntas tú tranquilo y yo llego allí me dan un micro y me dicen sal y cuenta tu historia y hablas de lo que quieras ya me dejaron un poco loco pero bueno los chavales yo vi como se interesaban cuando yo terminé de contar mi historia y empezaban a preguntarme nos íbamos retroalimentando y yo allí alucinaba porque había vuelto otra vez a mi época de opositor a recordarla y y a y a ver todo lo que yo había hecho como lo había hecho transmitírselo a ellos que ellos me transmitieran a mí su vocación sus ganas o sea una retroalimentación la que empecé a tener con los opositores que que pues me empezó a aplicar gusanillos montamos el tour motivacional y la verdad que alucinando porque ya te digo los opositores nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros porque con todo lo que les contamos ellos nos transmiten sus ganas su lucha su sacrificio y es verdad que nosotros entramos en una época en la que entre comillas puede ser algo más fácil no más fácil sino que había más plazas y bueno pues ¿qué pasa? que ahora por circunstancias económicas de trabajo y de mil historias está más complicado también es verdad que el nivel de estudios que se piden más alto yo los veo más preparados entonces bueno nos retroalimentamos mucho y es una experiencia que me encanta y encima en participación también tengo mucho trato con los con los chavales de práctica que tenemos ahora aquí en Córdoba en este caso y bueno yo flipando flipando encantado de contarles también mis batallitas mi historia y la verdad que a mí me encanta me encanta el trato que tengo con todos los opositores y compañeros en práctica está claro ¿hasta qué punto crees que puedes cambiar tú el chip de un opositor que llega a tu charla como última oportunidad que tiene ganas de arrojar la toalla porque se da por vencido? pues mira en una en una de las charlas que dimos no sé si fue en Sevilla en Sevilla fue fue un chico que tenía 42 años si no recuerdo mal extranjero además con nacionalidad española y que se había presentado yo no sé ya cuántas veces y allá pensaba que podía ser incluso por temas racistas y yo creo que después de la chapa que entre todos le dimos le explicamos le dijimos el chaval salió allí diciendo que se comía a la policía y que hasta que no aprobase no paraba y bueno pues es que lo que lo que intentamos cambiar en los chavales no es meterle o sea decirle ser policía porque la policía sino simplemente contamos nuestra historia y todos los que los que formamos el tú que les mando un saludo muy fuerte tenemos detrás del uniforme tenemos cada uno una historia personal bastante bastante emotiva y bueno pues cuando eso se lo cuentan los chavales tu historia más lo que más te gusta que es ser policía como desarrollas tu trabajo pues ellos mismos se cargan las pilas de decir yo quiero eso yo quiero entrar yo quiero vivir así y yo quiero tener también mi propia historia tanto dentro de la policía como fuera de la policía entonces bueno pues la verdad que yo creo o por lo menos lo intentamos cambiar un poquito o pegarle como siempre decimos subirle la motivación y cargarle las pilas a todos los chavales no sé al final sois un ejemplo donde poder miraros y reflejaros tanto Laura David como tú está claro para tantos miles y miles de chavales que luchan por su sueño ¿te ha llegado algún caso inspirado por tu historia que haya querido acceder a a oposiciones para fuerzas y cuerpos de seguridad? pues llegarme casos la verdad que me han escrito evidentemente nos escriben muchísimos muchísimos chavales y opositores y opositoras preguntándonos el cómo opositar cómo hacerlo que ellos nunca se habían planteado ser policías pero al vernos y verle a la voz que hacemos le encantaría entonces un caso concreto pues que yo recuerde no me ha llegado siempre han llegado casos principalmente de chavales o chavales que quieren arrojar la toalla arrojar la toalla porque se han presentado una vez dos veces y una prueba y yo se lo digo digo nadie dijo que el camino fuera fácil pero tampoco imposible así que luchar y para adelante digo cuando tenga que ser vuestro la plaza será vuestra y no tienen que salir dos mil plazas ni cinco mil ni doscientas a lo mejor con doscientas plazas es una plaza vuestra o con cinco mil pues una pero que luchéis si de verdad lo queréis y ahí es cuando siempre decimos diferenciamos los dos tipos de opositores el ganador y el perdedor el que lucha por conseguirlo o el que se rinde y evidentemente pues ese es el que pierde esa plaza está claro vamos a la parte burocrática ¿crees que tu contencioso administrativo la sentencia Rafa Prieto ¿puede cambiar el modelo de oposiciones? pues el modelo de oposiciones lo veo complicado porque si ya de por sí es complicado cambiar dentro de la policía cosas en la oposición más aún si cabe de hecho muchos al desconocer al desconocer en mi caso o porque no habían tampoco leído o visto mi entrevista pensaban que yo había entrado a la policía con una pierna aviónica yo entré en la policía así me pasó esto tuve un accidente sobrevenido y lo único que yo he solicitado es continuar con una reubicación de puestos entonces claro ahora a raíz de lo mío he conocido a paratriatletas que le dan vuelta a mil compañeros o sea brutales a nivel deportivo o sea brutal y que si tú lo pones a hacer la prueba física la hacen mejor que uno que no le falta absolutamente nada de hecho conocí a un chaval y que su sueño era ser policía pero sabía que con una prótesis y dice y yo sé que las pruebas sacan mejor nota que muchos que hay ahí y digo vamos sin duda ojalá 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 se cambiase y se pudiera acceder o a puestos delimitados o fin haciendo ojalá ojalá ya te digo que en Estados Unidos aquí parece que vivimos en la prehistoria en Estados Unidos hay de todo o sea entra no hay distinción de raza sexo religión todo o sea que entra que entra y hay sitio para todo y como yo siempre digo en esta empresa gracias a Dios hay sitio para todo para todo dispuesto para todo ya sea tu ingeniero te gusta lo que sea hay sitio para todo entonces ¿por qué poner esos límites? pero bueno a ver Dios quiera que poco a poco entre todos poquito a poco vayamos cambiando cositas siempre para mejor seguramente esperemos que sea así tu continuo contacto con opositores y como has dicho anteriormente habiendo superado tú esa oposición ya hace unos cuantos años ¿en qué se diferencia el perfil del opositor de cuando tú entraste al del 2020? en el opositor ahora yo lo veo 10.000 veces más preparado que en nuestra época ya no solo como te dicen es que el temario en vuestra época eran 25 temas y ahora son 50 bueno si sean 25 o sean 50 eran 25 para todos los que nos presentamos y 50 igual para todos los que nos presentáis que a nivel de dificultad es lo mismo para todos pero es verdad sobre todo yo lo veo ahora tanto por los opositores cuando vamos a charlas como sin ir más lejos los chavales de práctica que tenemos en Córdoba raro es todos la gran mayoría de todos tienen su carrera y algunos tienen hasta dos carreras y no carreras que es que aquí tenemos una farmacéutica tenemos un biólogo tenemos varios ingenieros o sea ¿qué dices tú? hostia o sea yo los veo además físicamente inclusive preparados finos deportistas y antiguamente pues bueno éramos deportistas estábamos preparados pero yo por ejemplo yo llevaba selectividad y me acuerdo yo que era de los que más estudios tenían en la academia o sea con carrera con una mano los contaba de los 5500 yo creo que ahora el perfil del opositor es un perfil joven entre 25 35 años y muy preparado muy preparado ya sea porque por circunstancias de la vida ve la policía como una salida económica también también visto y otro es el perfil del opositor que le gusta a la policía y cuando me dices que yo tengo vocación digo no la vocación no es que tú nazcas con vocación porque yo por ejemplo y lo digo a los tú yo no tenía vocación de policía yo se me cruzó el cable y digo voy a opositar algo que me gusta que policía local, nacional y fui a la academia me acuerdo y digo que oposición hay para policía me dice pues policía nacional termina la para echar la instancia mañana y la convocatoria y digo para esa o sea desconocimiento total y que pasa que a mi me gustaba porque el tema de ayudar y de proteger pues siempre me ha gustado y cuando yo me metí la vocación a mi me ha ido creciendo desde que yo he entrado a la policía y cada vez más más o sea yo no soy un policía de cuna porque en mi familia no hay policía no tengo una vocación de cuna pero si tengo una vocación desde que yo entré a la policía cada vez he tenido más vocación y a día de hoy como siempre digo yo no sabía hacer otra cosa que hacer policía y muchos dicen pero si puedes estudiar eres joven que si estoy sacando mi carrera pero no sabes otra cosa que ser policía y ya está y no tienes más pero bueno una pequeña vocación aunque sea por el servicio sí que tienes que tener esto no es un trabajo como hemos dicho antes es una forma de vida eres policía 24 horas ante cualquier ilícito penal que veas aunque no estés de servicio ya sabes que nuestro código nos obliga a actuar algo se tiene que despertar en ese chico o esa chica que dice quiero ser policía claro está el que se le despierta yo quiero ponerme el uniforme marcar echarme muchas fotitos y luego está que también lo hay por desgracia y luego está el que el que quiera ayudar y el que es su vocación ser policía vestir uniforme ayudar a los ciudadanos proteger y que le sale y dice yo no era policía yo era el primero que siempre iba a las peleas o iba a separar o iba a ayudar o si veía pues eso es ser policía tener esas ganas de ayudar a los demás sin pedirles nada a cambio así somos la policía por eso siempre decimos nuestro trabajo no está pagado una simple para mí que una mujer una persona mayor yo la vea cargada y vayamos le cojamos las bolsas y le ayudemos a llevarla a su casa a subir y te dé la gracia eso creo yo que vale más que lo que cobramos a finales de mes pero claro eso es lo que lo que conlleva la policía exactamente está claro la verdad que sí pues nada Rafa vamos a dejarlo aquí solamente nos queda darte las gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros enseñarnos que los límites solo los pones tú que por muy complicada que pueda ponerse la situación la voluntad como la tuya por superarla hace que seamos capaces de hacer cosas realmente extraordinarias y que tan solo nos queda decirte que eres un ejemplo de superación de superación para cualquier persona pero sobre todo para tus compañeros los policías y nos gustaría despedirnos con un compañero buen servicio hasta la próxima muchas gracias y un auténtico placer cuídate mucho Rafa igualmente por nada joder macho estaba estaba que me subía por las paredes hostia mi mujer está mi mujer no sabía nada preparando la entrevista estaba que subía por las paredes pero esto es un historión esto bueno cuando vio el vídeo de tu mujer que no podía ni hablar se puso a llorar hostia diciendo lo de esta chica no tiene vamos pero esta chica lo que ha pasado lo que ha pasado esta chica no tiene precio porque es que no mira mira la pobre tela lo que pasó y ya te digo y encima ella era la que más hacía las curas de todo bueno la pobre es la que lo ha pasado la que ha estado ya al pie del cañón donde se demuestra quien te quiere de verdad ya está si claro pero bueno pues nada Rafa muchísimas gracias ya te digo nos hemos de privada contigo seguro que habrá algún fallito que otro cuando vayamos a editar pero nada es un orgullo para nosotros el que hayas accedido y haber compartido este rato con nosotros yo encantado y ya sabes lo que necesitas pues por aquí por aquí estoy y ya sabes que todo lo que puede ayudar en todos los sentidos aquí me tienes nada Rafa cuando vengas por aquí por Alicante a dar una charla a ver si nos conocemos y tienes unas cervezas pagadas amigo teníamos por Valencia teníamos unas poquillas ya organizadas pero claro ahora con todo se ha parado así que yo creo que ya a ver si para el año que viene seguimos organizando y retomamos con más fuerza pues nada cuando estés por aquí ya nos veremos que yo estoy mucho en contacto con Laura y sobre todo con Fosi estupendo pues quedamos en eso Pedro un auténtico placer muy bien Rafa muchas gracias gracias hasta luego hasta luego chico chico